Carabio mi gente, les saluda a su compa Juni Rios, aquí andamos en Zacatecas, vamos a ir a un museo para que vean qué show y aquí andamos con los primos y con mi tía. Sí, pues oye gente, oye gente. Tres horas esperando a Juni que salga del baño. Sí gente, no, pues aquí estaba esperando a Juni que... Que se acabó de desatar. Ah, güey, ya salió. Y acá está todo el centro, el centro de Zacatecas, aquí andamos. We're about to enter the museum, a punto de entrar al museo. ¿Qué andamos? Aguas, 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 aguas. Well this is the museum we're going into. This is el museo, aquí en Zacatecas. Y el otro es... A ver, deja que nos explique. A ver, explíquese. Por ejemplo, ahorita pagan, no se les esperen. Es un recorrido por las habitaciones del tercer piso. Va el chavo, entra en su personaje, va el guía, entra en su personaje y los hace a ustedes partícipe de esta. Bueno, y aquí vamos a entrar al museo. Tengo mucho miedo, camaradas. Como que es de espantos. Bueno, pues aquí estamos esperando a ver quién chingados nos atiende. ¿Qué andamos? No, no, no. A ver quién nos atiende. Papi, bueno, rea. No, no. Tía. Ya casi entramos, ahí están pendientes. ¿La cola está aquí? No, 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 no. Tío, te da. Estaban diciendo servir para hacer un pozo de, pero un pozo de humano. A la persona se le metía en agua y lo vio. Y aquí se sentenciaban personas, pero que eran acusadas de brujería o hechicería. Una vez que eran metidas, pues morían. Pero se hacía con la finalidad de, según ellos, purificar su arte. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, comienzan a cambiar un poco de idea. Y pues, era utilizado por sacerdotes y altos mandos cuando éstos tenían pensamientos y puros, cosa que ellos no se permitían. Así que se lo ponían a modo de cinturón para que los picos se enterraban. Entonces, decían que el dolor hacía que los pensamientos se fueran mucho más raros. De letras de ustedes, tenemos... ¿Y la fe? 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 Como ponemos, pues... Si estuvieras dejado, tendríamos forma de ser. Entonces, ¿cuál es que tienes o no? Se utilizaba con variedad de recados. Por ejemplo, la arequía o la oracena. En el caso muy mentiroso, por ejemplo, el instrumento entra cerrado en la boca. Una vez dentro de la boca, se abre y queda como estallido. Después se gira y se saca con gran fuerza para que arranque la matriz. Cerrado tenemos la dama o dulceña de hierro. ¡Oh, Dios! Muy bien. O sea, la persona se la introducía dentro de la parada. Pero un detalle importante es que al principio no contaba con ningún clavo. Estos se han introducido uno por uno, día con día, cuidando siempre las tareas importantes y órganos vitales. Con la finalidad de que la persona estuviera lo mejor posible con vida. Y con este fin, también estaba esta compuerta que sería para alimentar a la persona. Hay por donde entre la comida, sin embargo, no se recuerdo donde está. Por lo cual... No más peso, no. ¿Se puede que lo han visto? Por los videos. No te lo han visto. Ok, chicos. Pues ya salimos de museo. Y pues nos gustaría ganar algo de comer. Unos Wims. ¿No? Wims Army. Ah ha. Wims Army. Así que ahorita... Lo he visto. ¡En ese tiempo! Sí. Bien. Bien. Hey. Un momento. Bien. Bien. Trabaron el semáforo, ¿verdad? No, no, es que se me quedó, me estoy viendo mi hija, ya sé. Ya se puede, ya veo. Atropeó el semáforo. Ahorita lo ator, ahorita lo ator. No. Bueno, acabamos de llegar a un semáforo. Mucha narguilla. Saludos. Aquí la cervecita. Ya casi llegamos hasta arriba, sigamos. Ya no podemos con la vida. Llegamos hasta arriba. Ya lo logramos, ya. Ya la logramos, hasta ribota. Saludos, saludos, saludos. Hay un saludo, cámaras. Saludos. Saludos. Hola. Desde Oaxaca, diga. Desde Oaxaca. Desde aquí se mira la bufa. La bufa. Ahí está. Y el centro, la iglesia. Ya agarramos nuestra comida. Boludos, boludos. No se enfoca, no se enfoca, no se enfoca. No se enfoca, no se enfoca. No se enfoca, no se enfoca. Hijo de eso. Yo sí estoy, güey. Mira, sí se enfocó. Check out this view, guys. La bufa. El vistazo que tenemos. Tercera vez que va Johnny al baño en un día. Bueno, en dos horas. ¿Cómo le gustó más esto? Güey, ¿cuándo está? Vamos a ver cuántas horas se tarda en el baño. Salió convertido en mujer. A ver, la pregunta es que es tarde Johnny en el baño. 5 minutos. 5 minutos. ¿Tú más? Media hora. Todo es enchilado. A ver, entró a las... ¿6 qué? ¿6.30? No, no enfocamos. A las 6.30 en punto entró. Agua. Y... ¿Todo bien? ¿Todo bien en el baño o qué? No andamos tapados, todo bien. Eso quiere decir que las alitas hicieron bien su trabajo. Ahora comemos bien. Siempre comemos bien. ¿Y los enchilados? Este camarada anda bien enchiladote. Bueno, pues ya acabamos de comer. Salud. Salud. Ya es noche. Para que vean la ciudad de noche ahorita. Ahorita les enseñaré. El mascot de Wings Army. El mero mero. El mero pesado. ¿A poco ahí se lavan las manos? Ah, pesado. En la ciudad de noche. Chulada, eh. Mira nomás. Chulada. Qué vista. Hola amigos. Aquí podemos ver a unos tacuaches. Aquí nomás reportándome. No se enfoca, no se enfoca. Es que la cámara no enfoca a tacuaches. No, no se enfoca. Es que no se enfoca en los feos. Ay, a mí se me agarró. Pero dijo la morra. No pagamos lo del museo. ¿Pero qué es lo que viene al lado? Sí. Chulada. Aquí ya nos pararon, chavos. A ver, déjale. Digo que... Mira, ven. Espérame. Ahí en la patrillosa. Vea. Pichos. Y nos está haciendo un reportaje. Va a decir una cosa y pues... Detenido con la post list. Ya andamos. Yo voy a subirme aquí al carrillo. Y subir una foto. A ver, súbete. Y luego le voy a poner de tanto que me llevan y hasta me prestan la unidad. Porque ya me llevo varias veces. ¡Hincha, boludo! Y además ya llegué y le saludan como si fuera jefe. Me ven y le hacen así. Pero miren qué bonito es la ciudad esta. Mirenla. Qué chulada. Chulada de vista a la cerca. Chulada. Chulada de vista a la cerca. Aquí vamos de uno para el centro Para que vean que show Para que vean que hermosura De Zacatecas Aquí andamos con el Tochin El Marquitos Toys No cabrón, no cabrón, no cabrón ¿Cómo era? A ver, modelen Pero caminen sexy Eso, eso, eso Sexy, coqueta Mugres jorobados Ya andamos llegando para el centro Nos lanzan como de lado ¿Quién yo? Esto Camino no A ver, competencia Nada más quería decirles Que no saben cómo conquistar a una morra No fueron a pedir el número de la chava No, y se me quedó viendo Pero pues no Mucho pegue, mucho pegue Más o menos ¿Qué opinas al respecto? No tiene Que sexy Que sexy Con alga Que pura alga Era, 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 era Que modelos de... Vamos a preguntar a la gente Para la gente así Como A ver 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 Bueno pues Aquí andamos en el centro Y pues ya vamos rumbo al carro Y pues aquí se termina este vlog Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Ahora hicimos algo diferente Hablamos más español que inglés Así que para mi gente que habla español Ahí estamos Complaciendo Hablando en español Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse Ahí estamos ¡Woo!